partes de esta discusión en torno a la cadena perpetua en nuestro país, así que vamos a invitarlo para que se una en este momento. Con esto inicia también la conversación con el doctor Granados y me gustaría también iniciarla con usted. ¿Es constitucional la cadena perpetua en Colombia? No, pues por supuesto que es inconstitucional, esto es un absurdo. El doctor Granados en sus intervenciones lo primero que hay que decir es que el doctor Jaime Granados Peña es una de las más importantes autoridades que tiene Colombia. Jaime Granados es alguien importante, Jaime Granados es alguien que ha hecho muchísimo, es un profesor muy reconocido, es alguien que realmente sabe de lo que está hablando. En esta ecuación Jaime Granados es el profesor, yo soy el estudiante. Luego bajo esa perspectiva hay que asumir esto. Entonces él tiene un punto de vista que es además muy cierto y es que en Colombia la prisión perpetua de hecho existe porque Colombia incorporó el estatuto de Roma que tiene la prisión perpetua. Entonces él no vería ningún inconveniente en eso y yo parcialmente estoy de acuerdo. Lo que pasa es que el estatuto de Roma hace referencia a las más graves infracciones y quien las conoce es la Corte Penal Internacional. Por ende quien aplicaría esa cadena perpetua es la Corte Penal Internacional y en ese supuesto es constitucional. De resto, nuestra estructura constitucional está basada sobre la idea de que la sanción debe resocializar. Lo dice el artículo primero, el artículo segundo, el artículo veintinueve, el artículo treinta y tres de nuestra Constitución que dice que cuando Colombia envía un ciudadano a la cárcel lo hace para resocializarlo. Ok, estamos hablando del dibujo, estamos hablando del dibujo institucional, de lo que queremos como país. Yo estoy de acuerdo y otro abogado muy serio que ha tenido visiones contrarias a nosotros, como Abelardo de la Spirella ha dicho, sí, pero en Colombia no resocializan las cárceles. Tiene también razón, pero el deber ser es la resocialización y la resocialización de la prisión perpetua o la idea de la pena de muerte en Colombia, pues desestructuren por completo el esquema constitucional. ¿No es cierto? Esto es como cuando tú tienes una casa, le quieres hacer una reforma y estás decidiendo tumbarle las columnas que la sustentan. Eso sea una reforma estructural y eso no se puede hacer. La prisión perpetua en Colombia no es constitucional, insisto, porque nosotros creemos en la resocialización y eso está en la Constitución y en la jurisprudencia de nuestra Corte Constitucional, por lo menos desde 1993. Quisiera que desarrolláramos, en este caso, qué entendemos por resocialización cuando hablamos de este proceso de las cárceles en Colombia. Pues digamos, es una postura teórica, teórica que ha tenido muchísimos efectos en el mundo real. No es un sueño, no es algo ilusorio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la idea? Te voy a volver por un segundo al bachillerato. En el bachillerato nos enseñaron a un científico de la Unión Soviética que se llamaba Pavlov. Pavlov fue quien descubrió la psicología comportamental y es que el comportamiento humano puede ser moldeado a través de un sistema de estímulos y castigos. Pavlov lo utilizó con un pequeño trozo de carne que le daba a su perrito cuando hacía sonar una campana. Y lo que demostró Pavlov es que cuando él sonaba la campana, el perrito llegaba aún cuando no hubiera ese pedazo de carne. Lo que demuestra que tú puedes moldear el comportamiento humano a través de estímulos y castigos. Entonces, encerrar a un ser humano solo tiene sentido si lo vas a reintegrar a la comunidad para ser un hombre de bien. ¿Y cómo logras eso? Pues a través de estímulos, por eso le dices, mire, si usted estudia y trabaja en la cárcel, yo le doy unos descuentos o de castigos. Si se porta mal, pues se va a tener que quedar acá. Y así funciona la humanidad. De lo contrario, uno tiene, o sea, imagínate que llegara en este momento el extraterrestre y que preciso aterrice en un barrio como en Cartagena, en pleno centro histórico y encuentre la cárcel de San Francisco, la cárcel de mujeres. Entonces, es extraterrestre y dice, ¿y estas señoras por qué están acá y no pueden salir? Entonces, no, porque cometieron un daño y lo que queremos es asegurarnos que eso no vuelva a pasar. ¿Y cómo nos aseguramos que eso no vuelva a pasar? Tratándolas, resocializándolas, entendiendo por qué pasó lo que pasó y dándoles una segunda oportunidad. Cuando una persona comete un error, debe pagar por él, pero no ha perdido su dignidad ni su condición de persona y todos tenemos derecho a una segunda oportunidad. Esa es la filosofía del sistema actual. No hay ninguna otra explicación para decirle a ese extraterrestre por qué esas personas están enjauladas. ¿Ves? Va al circo y ve a los animales enjaulados. Entonces, ¿por qué voy a la cárcel y ve ahora que los mismos humanos se encierran? Esa es la razón de ser. Es porque queremos entregarle a la comunidad una mejor persona. Es por eso. Aclaremos entonces cuáles son esos pasos que le faltan para volverse ley y en qué momento podría quedarse o en qué momento, justamente bajo este argumento de inconstitucionalidad, podría frenarse todo este proceso que le hace falta. Pues a ver, al respecto, lo que hay que señalar es que debe haber una reforma integral a los códigos penal, de procedimiento penal, penal militar, de infancia, de adolescencia, a cinco códigos por lo menos. O sea, no es que mañana saquen esto en el diario oficial, lo cual va a pasar y ya inmediatamente rija. Tiene que haber toda una reforma legislativa que no tiene precedentes en Colombia y que por ser leyes estatutarias va a tomar por lo menos dos años. Entonces tenemos que esperar por lo menos dos años para que esto sea una realidad. Ok, bueno, el doctor Granados nos hablaba de un año, según el proceso. Híjole, pues sí, puede ser también un año, pero un año corriendo porque es que es una ley estatutaria que tiene que debatirse en dos legislaturas. Luego, si le dedican el año entrante a cambiar todos los códigos de Colombia, podría ser. Pero la última reforma procesal o las reformas penales en Colombia han tomado dos años. Es que nos toca cambiar todo. O sea, aquí te toca reinventarte todo. Cinco códigos de procedimiento. Entonces no es tan fácil como en otros años donde se ha reformado uno, ¿ves? Y van a haber muchas opiniones, controversias, etcétera, porque estás cambiando todo. Bien, perfecto. Y por otro lado, para poder conocer un poco más cómo será todo este proceso, ¿todo violador de menor o quien haya, en este caso, como matado a un niño, haya cometido este asesinato, tendrá cadena perpetua o de qué dependerá que le dicten a esa persona cadena perpetua? No, se dictará la cadena perpetua en un caso concreto cuando concurran todas las circunstancias de agravación. Ok, ¿y cuál es? O sea, se han hecho más ateros, que se ha cometido por pluralidad de personas, sobre menor de edad, de embarazo, transmisión de enfermedad sexual, cuando se ha utilizado como la persona para causar terror. O sea, hay una cantidad de circunstancias que hacen que no se aplique. El doctor Granados justamente nos decía ahorita que una de las cosas por las cuales ellos dicen que sí es bien o que sí está bien este tema de la cadena perpetua es justamente para la protección de los menores y para que se sienta que aquellas personas que están o que cometieron estos crímenes van a pagar mucho más tiempo en cárcel. Y nos hablaba de que más o menos hacia los 24 años es que se puede revisar justamente esa pena y que hace que sea mucho mayor el tiempo que está establecido en este momento. Pues esa es la vergüenza mayor, porque hoy en día los violadores de menores tienen 30 años de cárcel. Con este proyecto de reforma los van a sacar a los 25. O sea, les van a hacer es un favor. Hoy en día no hay beneficios, se van presos, no tienen cómo salir. Es más grave matar que violar, como debe ser. La prescripción está lejísimos y ahora les regalan un acto legislativo de prisión perpetua que los va a sacar en 25. El señor Rafael Uribe Noguera, cuando cumpla 25 años, va a pedir salir de prisión, que le apliquen este acto de prisión perpetua y no los 58 años que tiene que pagar. O sea, aquí le están haciendo es un favor a los agresores de menores sacándolos a los 25 años. Pero además, imagínate que se les quedó por fuera el feminicidio. Imagínate que se les quedó por fuera el abuso sexual, que son los casos más frecuentes sobre menores. O sea, yo lo que veo es una escalada muy significativa de agresiones a menores de edad. Lo que veo es que se le vendió humo a la gente y por sobre todo, lo que veo, y eso sí me preocupa muchísimo, es que se está haciendo política con los menores de edad. Eso me parece una forma también de abusar de ellos, de sacar votos vendiendo la idea de que la prisión perpetua va a acabar con las violaciones de menores. Me parece terrible la falta de coherencia con la administración de justicia, que estén cambiando las leyes cada año y ni siquiera dejen que se apliquen o no. O sea, hace 10 años dijeron no hay ningún beneficio, ahora las penas son de 30 años. Oiga, no le dieron ni siquiera 5 años para ver si funcionaba o no funcionaba. Y ya vamos en cadena perpetua y ya están proponiendo la cadena perpetua también para el feminicidio. O sea, ¿nos quieren dejar solos en esto? ¿Quieren realmente llenarnos de víctimas para sacar votos a costa de ellas? Eso está mal. Perfecto. Teniendo en cuenta este proceso que le falta, este proyecto de ley, ¿quiénes están en contra de pronto, como usted, doctor Bernate, y quiénes se exponen en su posición de por qué no puede ser? ¿Puede pasar algo? ¿Se puede hacer algo? ¿O ya definitivamente sigue un proceso por aparte? No, no, no. Nosotros no nos quedamos en las palabras. Nosotros vamos a la acción. Tan pronto supimos que esto iba a ser una realidad, le dijimos a todos los estudiantes de Colombia, mire, manden a este correo sus propuestas y quienes tengan tiempo y se quieran sentar a trabajar con nosotros, bienvenidos. Y logramos más de 150 propuestas y tenemos un grupo conformado por 15 estudiantes de derecho coordinados por 5 profesionales que están sentados desde el sábado trabajando en la demanda que vamos a presentar ante la Corte Constitucional para tumbar la prisión perpetua. Un trabajo pluralista, un trabajo multidisciplinario, un trabajo muy serio. Uno no puede quedarse en las palabras ni pretender que aquí de lo que se trata es de una visibilidad. Vamos a los hechos, vamos a las acciones y vamos a tumbarles eso en la Corte Constitucional. Doctor Bernate, y justamente para quienes de pronto aún siguen viendo que pues como castigo funciona el tema de la cadena perpetua, dirían, ok, ustedes dicen no, entonces, ¿qué proponen? Si no hay cadena perpetua, entonces, ¿qué se propone desde el punto de vista de ustedes para que esto se castigue como se debe? Pues que siga lo que hay, es que se castiga como se debe. Rafael Uribe Noguera tiene 58 años en prisión y es un señor que tiene 31 años y que no va a salir de allá, es una prisión perpetua. El señor Garavito en su momento ha pasado 24 años en prisión, de los más de 1.200 que se le impusieron. O sea, en Colombia no hay unas penas laxas en este tipo de criminalidad, son penas muy duras. Si las comparas con lo que hay en otros países, pues son penas muy altas. A mí me insultan, me dicen sí, pero es que en los Estados Unidos hay cadena perpetua. Si tu modelo de sistema penal es el sistema norteamericano, te voy a decir que estás muy mal, porque ese es un sistema que, como lo podemos ver, mata, que mata latinos y que mata afros. Ese no es el modelo de sistema penal, eso no es lo correcto. Lo que creemos es, hombre, una pena de prisión de 30 años está bien, sin ningún tipo de beneficios, pues es coherente. Pero es que si la mata, se va a 60 años. Entonces ya eso es una prisión perpetua. Si lo menos que puedes tú estar en la cárcel son 18 años y te pones 60, pues eso es una prisión perpetua. Pero dime tú qué lógica le ves a esto. A partir de esta reforma, Colombia será casi que el único país del mundo, porque ni siquiera Estados Unidos lo tiene. Yo no sé, porque no he estudiado el sistema penal de Corea del Norte o de Cuba. No, ya no me he metido, pero vamos a ser casi que el único país del mundo que tiene prisión perpetua para menores de edad. Es un delito que se comete desde los 14. Entonces, ¿tú meterías a un niño de 15 años en prisión perpetua? ¿Eso es racional? ¿Eso lo hace un Estado que protege a sus niños? Pues por supuesto que no, por supuesto que no. Entonces, lo que queremos es que se apliquen las penas que están, que haya rigor. Nosotros no estamos defendiendo a los violadores, por Dios, yo soy papá, por Dios. Pero una cosa es que yo piense como papá y otra cosa es que yo salga a los medios de comunicación a actuar como ciudadano y razonable a proponer la silla eléctrica, la cadena perpetua, la pena de muerte. Eso es deslegitimar el liderazgo que mal o bien tiene uno es para hacer bien, para decir a la comunidad, los están engañando, abran los ojos. El día de mañana nos van a decir, todos tienen que tener un chip en su teléfono celular para el COVID y para no sé qué. Y van a tener una cultura conservadora que se lo va a permitir. Van a prohibir los matrimonios homosexuales, van a prohibir una cantidad de libertades que hoy en día tenemos, porque esto se trata de deslegitimar la corte y de llevarnos hacia una corte ultraconservadora. Entonces, no le vamos a jugar a eso. Perfecto. Doctor Bernate, uno también se pregunta dentro de todo este proceso, y es, bueno, ¿qué pasa con los niños? Porque acá solamente se habla de las víctimas. ¿Actualmente, dentro de esto que se ha hablado de la cadena perpetua, en algún momento se habla de las víctimas, de algún nuevo trabajo con ellos? Nosotros hacemos un trabajo activo con las víctimas representándolas. El derecho de las víctimas es a que se prevengan este tipo de agresiones. Ese es el derecho de las víctimas. Y para eso necesitan un abogado que los oiga. Y nosotros representamos a las víctimas, que se les garantice verdad, justicia y reparación. Pero el Estado hace una función muy cómoda, diciendo, no, ya le garantizo su derecho, se va a quedar de por vida. No, un momentico, mi derecho. O sea, a mí no me van a devolver a mi niño, ni me van a contar la verdad. Entonces, eso es lo que queremos. Bien, y dentro del proceso que en este momento se enfrenta, que la pena máxima son 60 años, de pronto hay una disminución de penas por buen comportamiento, por estudiar, por hacer trabajos dentro de las cárceles. ¿Existe eso en este momento? ¿Y se plantea para la pena, para la cadena perpetua? Sí, claro. Y la fundación interna que lidera, Joana Badamón, que trabaja con nosotros en el Colegio de Abogados Penalistas, ha mostrado que sí puede haber resocializaciones y sí pueden haber esfuerzos productivos. Lo que pasa es que, dime tú, qué universidad o qué colegio funciona con 160 mil estudiantes que son los presos que tenemos. Si tuviéramos una población penitenciaria un poco más razonable, pues sí se podría. Pero en estas cantidades, no. Bueno, y finalmente, ¿por qué no? O sea, de todo su argumento, el doctor Granados nos explicaba por qué sí la cadena perpetua. ¿Por qué no? Porque no protege a los niños. Porque va a incrementar las agresiones a los niños. Porque los niños no deben ser utilizados para sacar votos. Porque no es justo que le den la misma pena a un violador que a un asesino de niños. ¿Por qué no es justo que le den la misma pena al que viola a uno que al que viole 500? Porque tenemos que proteger a los niños. Porque nosotros tenemos que tener un sistema humanista. Porque no estoy de acuerdo en que se deslegitime la administración de justicia. Esas son mis razones. Y acá nos hacen una pregunta que me gustaría trasladársela antes de finalizar. ¿En caso de una constituyente o reforma constitucional, ¿es posible una pena de muerte para delitos graves y en caso de reincidencia? No, en Colombia está prohibida la pena de muerte no por constitución, sino porque pertenecemos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la Comisión de las Naciones Unidas de Derechos Humanos. Nos tendríamos que retirar de la ONU y de la OEA. No se puede. Ok. Perfecto, doctor Bernate. Gracias por este tiempo. Gracias por resolver todas estas preguntas que justamente nosotros estábamos teniendo en torno a este tema. Y porque acá en Radiónica consideramos que para pensar en voz alta, necesitamos conocer, como decimos coloquialmente, las dos caras de la moneda. Así que muchísimas gracias. Y bueno, lo seguiremos teniendo como oyente en Radiónica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!